Voy a empezar con una pequeña reflexión que viene de un libro de Michael Spence, uno de los muchos curos en el entorno de economía y gestión de empresas. Vamos a leer. Primero, es posible que Estados Unidos y otros países avanzados tengan que aceptar un periodo de menor crecimiento de sus rentas. Yo creo que esto lo vemos en muchos entornos, hay muchas preocupaciones también, si se puede mantener el estado de bienestar, qué pasa con las pensiones y todo este tipo de cosas. Bien, seguimos. Para poder cobrar su competitividad en su industria. Y ahora pone como ejemplo a Alemania. Alemania le va a cabo esta política como parte de su proceso de reestructuración ya durante casi 10 años. y hoy está comiendo mucho mejor que otros países. Bien, sabemos que toda esta nomenclatura, industria 4.0, los estudios, los primeros estudios, etc., etc., realmente han empezado en Alemania, es cierto, y había reacciones. Y realmente, si vemos un poco la situación de la producción industrial de Alemania, hoy, comparando con el nivel del 2000, poniendo en el 2100, hoy en día es 125, quiere decir, un crecimiento bastante importante. Más crecimiento incluso que Estados Unidos. Comparando este, por ejemplo, con la situación de países como España, Francia, etc., que han bajado al 80, que es decir, obviamente se puede concluir, de una manera un poco quizás no sofisticada, que esta reestructuración, obviamente, ha dado un fruto importante a la economía alemana. ¿Vale? Seguimos. Segundo, necesitamos nueva inversión en tecnología con apoyo público. Es gran alianza pública, verdad, que invierte en el desarrollo de tecnología en áreas de industria. Pues aquí estamos plenamente en el entorno ya, industria 4.0, y que el tema de fomentar a máximo el tema de investigación, desarrollo y innovación. ¿Vale? Dos reflexiones compartidas. ¿Vale? Damos un flash un poco a la reacción de otros países de importancia. Primero, hace no mucho tiempo el señor Obama en Estados Unidos ha lanzado un programa de un billón, billón americanos, pero todavía es mucho dinero, mil millones de dólares, de crear simplemente una especie de network de institutos. Y ya una vez más ha cogido como ejemplo los llamados Fraunhofer Instituto de Alemania, que existen desde hace muchos años, y quizás la ventaja de estos Fraunhofer Institutos son que son totalmente neutros, que es decir, no dependen de políticas, no dependen de decisiones a corto plazo, sino es una red que se ha desarrollado sobre muchas décadas. Y eso es el germen, digamos, de crear, aparte de universidades, pero crear un conocimiento quizás más práctico. Otro flash de la Unidad Europea. Si nos fijamos simplemente en la parte amarilla, claro, ¿qué es importante para Europa? La industria, la manufacturación. ¿Por qué? Porque un 80% de la exportación que va desde la Unidad Europea hacia afuera son productos de manufacturas y añadiendo normalmente de altas prestaciones. Ahí obviamente hay competidores muy importantes, China, Corea y tal, que todavía en la mayoría de los casos, no en todos, se mueven todavía en segmentos algo más bajos, pero pegan muy, muy agresivamente, por lo tanto hay que luchar bastante para mantener una cierta ventaja también tecnológica, que ciertamente en algunos segmentos ya no existe. Alemania también. Hay un estudio bastante serio, bueno, estudios y previsiones siempre son, hay que luego contrastar con la realidad, pero dice que, y creo el dato es impresionante, y aunque luego no sea el 1.7, pero habla de un crecimiento adicional de la economía, muy importante, 1.7 puntos, creo que para una economía tan grande como Alemania es muy importante, y por qué, por iniciativas en el gran entorno de la industria 4.0. Por lo tanto, yo creo que estos tres ejemplos demuestran claramente que si hablamos de la industria 4.0, de la importancia no es una moda pasajera, sino es una cosa, pero más que serio. Bien.